están pagando excelente tengo un rapi favor si me conviene lo hago si no es toda esta fila que está acá no sabes que el señor libérese y en cada uno de los domicilios que me cayó 30 minutos o más esperando lo que estaba haciendo era acumular todos los domicilios en vez de ir entregando día uno de que vaya llegando todo mi fue las 10 y 47 vamos a hacer las 11 de la noche pedaleando prácticamente y la batería muerta para hoy domingo tengo dos incentivos un incentivo largo 30 pedidos tengo otro digamos de un bono adicional por cada domicilio así que vamos a trabajar con la aplicación de rap y tengo todo el día para hacer ese incentivo y tengo las ganas de trabajar a millón bueno 11 y media de la mañana eso quiere decir que el incentivo empieza dentro de 20 minutos aproximadamente esto es lo que le digo yo siempre reservo así agarro la primera que me disponga el sistema y después empiezo a distribuirla y después con una zona donde haya por alta probabilidad en que yo termine de hacer el incentivo rapi su propaganda 3 250 hola buenas 8 4 o 4 o 5 cuando puedas porfa gracias hola mira que tengas excelente tarde bueno tengo un carulla carulla alhambra está de este lado o sea por una extraña razón y no me quejo no no ojalá todos los días fueran así están pagando excelente ya llevo 3 el otro no lo grabé porque metí la pata con la cámara pero ya casi llevo 30 mil pesos casi 10 mil pesos por cada pedido y 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 que delicia de pedido por dios 13 mil pesitos por 0.6 y 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 К y y Negative y 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 producto al caso de tener que tú comprarlo como un rapi favor sucesos puede tardar hasta una hora entonces a no ir es toda esta fila que está acá no sabes que el señor libérese en este caso si hay que liberar la orden yo no les recomiendo nunca que liberen orden pero si está viendo toda esa fila la tengo que hacer yo seguramente para comprar algo y la persona seguramente seguramente vino pero qué pasa gente está como loca entonces la persona seguramente vino vio la fila y dijo no mejor lo pidamos por rapi que rápido haga esa cola pues no señora creo que se equivocó este rapi no lo va a ser pedido liberado si pops y pops y 4365 gracias papi vámonos qué elegancia la de francia ahorita estaba parada en la 15 con 106 pasaban así las motos los rápidos van y vienen van y vienen un momentico nada más ahí pasaron como 7 o 8 y van a decir que yo estoy loco pero a mí ese panorama esa 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 visual esa visual a mí me gusta me gusta ver que vayan y venga pues resulta que para aquellos que no sepan cuando hay temporada baja por ejemplo la temporada de enero y parte de febrero rara vez tú ves ese panorama entonces cuando tú ves en los rap yendo y viniendo tú dices hay trabajito entonces son cosas que uno tiene que agradecer como f eso hay siempre gracias bueno vamos a entregar este domicilio y les cuento algo pues resulta que hace rato tuve desconectado casi una hora mientras almorzaba y comía algo y cargaba un poquito la batería de la bicicleta estaba finiquitando algo un servicio que pedí un emprendimiento el cual se los voy a recomendar full en un tema digamos que es como chocolates y fresas a ustedes no les suena nunca eso suena como sabroso verdad pues resulta que yo tengo unos conocidos que tienen un emprendimiento que se llama choco fruit y yo les pedí el favor de que me hicieran un paquetico para una persona especial el cual es mi esposa que está cumpliendo años para el momento que también de este vídeo ya ella cumplió años y estaba finiquitando eso como está pago pero necesito un código listo gracias gracias como a ver alba que tenga ese retardo bueno 6 de la tarde y mi amigo el caru ya la hambra acaba de avisarme tengo un pedido para ti así que vamos al caru ya la hambra acuérdense no olviden darle like comentar y suscribirse para que seamos todo la comunidad bici bloguera más buena para ana y ahí van a tocar el timbre gracias jefe que tenga excelente noche Con este llegamos al primer escalafón Del incentivo Que es lo que me interesa Y aquí faltaría Muchísimo menos para alcanzar el El máximo Los 30 No importa que no sean 30 consecutivos Pero que sea Que lleguemos a los 30 como tal No, mira esta belleza, esto te he regalado Un solo producto Ay, pero será que me cuenta por dos Que dicen ustedes muchachos Si es un solo producto cuenta por dos O no Mira para, ay, casi lo voto Para Diana del 306 Es solamente una muñequera Gracias Buenas Jefe, 205 Lina 205 Lina Gracias Bueno, son las Son las 8 y 34 Estoy súper demorado con el incentivo No he alcanzado ni siquiera el segundo escalafón Y todo fue porque me cayó dos veces la misma tienda Del corral Y en cada uno de los domicilios que me cayó 30 minutos o más esperando La tienda del corral lo que estaba haciendo era acumular todos los domicilios Y una vez estuviesen todos los domiciliarios Entregarlos Y en vez de irlo entregando de a uno Al que vaya llegando Toma y fuera No Decidieron hacer las cosas al revés Entonces Allí en ese proceso Y con la pelea Con la gente del restaurante Se me fue Se me fue muchísimo tiempo Tengo el 8, 5, 9, 6 Cuando puedas Porfa Gracias Windstation Vámonos muchachos 5, 1, 9, 1 ¿Me avisaría? ¿Me avisaría? Ya vaya 30, 82 Gracias Eres muy amable Bueno Vámonos muchachos Vámonos Vámonos Que estoy apurado Apurado no Apuradísimo No tienen ni idea Vamos a entregar estos domicilios en bombas Mira Y aquí Gracias Gracias Me queda media hora de reserva Y me quedan dos Tapinitas Dos rayitas de batería Con una Yo me devuelvo a la casa Entonces Cuando caigamos en una Si acaba lo que se daba O cuando llegue la reserva a su final Mira Que tenga excelente noche Ay Contaría por dos No sé si me falta uno Me faltan dos Bueno Que me caiga un farmato Ahorita Dios Mío Sería Espectacular Vamos 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 que estamos cerca Todavía me falta El incentivo termina a las 9.40 Y son las 9.20 Así que Tenemos todavía chance Si acaso que me caiga un doblete O que me caiga un farmato Que me pueda contar por dos Sería espectacular El problema El grave grave problema Es que muchas tiendas están cerradas Y por donde estoy yo Por acá lo único que hay farmato Vamos Vámonos Gente No me lo van a creer Pero Faltando Cuatro minutos Cuatro minutos Para que se acabe El incentivo Me acaba de caer Este hermoso carulla Dios mío Que milagrazo Vamos a ver por donde se entra Si por aquí O por el otro lado Pero Hasta voy a marcar la llegada 22 productos No jodas Bueno Vamos a llevar lo más que pueda 22 productos Que salvajada El pedido está por 13 mil pesitos Así que bueno Vamos a entregar esto Y con esto se acabó el cuento Ya no hay más incentivos Ya no hay más reservas Ya no hay nada Lo que fue Fue Venga si quiere agarrar esta Que esta es la que más peso Y Y esta Eso es correcto Gracias jefe Que tenga muy buena noche Bueno Bueno señores Esta es la hora De la verdad Ahora lo que vamos a ver Si de verdad Logramos la meta propuesta Casi 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 Mío Es una mala ganancia No tengo por qué Recriminada Ni quejarme Ni nada Por el estilo Al final de cuentas Pues 280 mil pesitos Por una tarde de trabajo Está excelente Desde las 11 de la mañana Hasta las 10 y media Hasta las 10 y media De la noche Casi 12 horas de trabajo Bueno no Quería llegar a los 300 mil Pensé un momento Que podía hacerlo Pero bueno Nada muchachos Se hizo el intento ¿No? Entonces Bueno Nada En primera instancia Eran 400 mil Pero Lo vi muy lejos Cuando caí En el corral Y pues No gestionaban rápido Las órdenes Así que bueno Nada muchachos Será para la próxima Bueno Muchísimas gracias Por estar del otro lado Espero que les haya gustado Este video No olviden Darle like Comentar Y suscribirse Y pues Nos vemos A la próxima De verdad No me voy a rendir Hasta alcanzar Los 300 Y los Respectivamente Los 400 mil Así que bueno Nos vemos En un próximo video Muchachos Cuídense Y ahora si Lo voy a meter turbo Porque me voy para la casa Suerte Bueno Les comento ¿Qué hora es? Primero Vamos a ver la hora Son las 10 y 47 Van a ser las 11 de la noche Y quiero que vean Como voy yo Voy en una Estoy pedaleando Prácticamente Y la batería Muerta Ya empezó A titilar Por suerte Bueno Ya estoy cerca De la casa Relativamente 1 o 2 kilómetros Pero para que vean Cuando la bicicleta Se queda sin batería Cómo se comporta Ahora sí Muchachos Nos vemos En el próximo video Cuídense Tío 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 ¡Gracias!